hola amigos suscriptores hoy sí ya tenemos las mutas en mano y vamos a proseguir a lo que es a casita lo cual está muy cerquita así de que los invito a que me acompañen y sigamos adelante bueno ya las saqué explicarles nomás de que pues eso se tiene que hacer porque si no la mata se florea se seca y se pudre y la pudrición afecta a las demás matas entonces ya así como yo la saqué queda espacio para que las demás matas puedan tener más amplitud así de que por eso pues además de sacar para comerse es bueno pues sacarlas para que las demás matas se amplíen más así de que sacamos cuatro mutas y ahorita vamos para casita así de que gracias por estarme acompañando en este vídeo yo les agradezco mucho ya fuimos a pescar sacamos unas mutas y ahorita vamos para la casa así de que acompañen aquí siempre pasamos acá antes, para llegar a la casa, siempre aquí nos tiramos así de que tengan pena y venganse conmigo, acompáñenme que ya llevamos las putas. Miren, estas eran. Sí, igual saca las otras pues. Sí, pero estas yo creo que ya no me serví. ¿Por qué? Ya son muy grandes. No iba a tener flores. Ajá. ¿Ves? Bien. Así está, uno comienza a coger a mí. Esas sí están peros, madre. No, mami, papi, no las de. Ajá. Pero unas son pepollo. Ajá. O sea, las con huevo. Y entonces las vamos a, van a, ¿qué? Así las, vamos a afilar el cuchillo para que las puedan, no las rajan, bien, va. Y les quitan más. Yo así, eh, se las quito. Solo así? Sí. Ah, pues. Y las quitamos y todas. Esto, esto sí, esto pica, ve. Por eso hay que quitárselo porque. Lo único. Estas son de otras. Ya sé, les iba a decir que estas son las cabezas negras. Ajá. Y estas son las, las como así. Y el fruto que da esa, es para, para hacer atol. Porque cuando ellas florellas, ya da la, como una pacallita. Ajá. Y esta así como se alargó ya, así, así se hace desde larga la, cuando ya da las frutas. Ajá. Y no es, no es muy tupida como esta, esta es pura piña, sí. Se cajeta. Ajá. Y esta no. Y así es. Entonces así, así nomás le sigo quitando. Digo yo, yo solo así las he pegado. Sí. Pero están duras todavía. Sí. A mí lo que me da cosas es porque siempre quedan espinitas a los lados. Sí, que siempre tiene espinas. Sí, ellos de veces en los dedos. Siempre tiene espinas. Y son, a veces en los dedos. Son, son consoñosas. Ajá. Ajá. Ay Dios, viéndolo bien. No queda nada. Viéndolo bien casi no queda nada. No, pero ahí ya vayan poniéndole la mano abajo para que le vaya quedando. Aquí. Ajá, le vaya quedando este. Carnita. Ajá. Está todavía bien, pero ya más o menos. Que se quiebre antes de, de despegarse acá abajo. Ajá, para que no se vaya hasta abajo. Au. Sí, hay unas espinas que tal vez. Y aquí como? Qué se va a hacer? Vamos a hacer las, como ustedes quieran, las vamos a hacer. Ajá, aquí está ya ve. Aquí está más tiernita ya ve. Ve. Ve, bien tiernita. Asada. Asada es un perro. Buena también. Sí. Cuando ya están un poco floreadas también es muy bueno. Ajá, la flor me gusta, mire. Sí. De sopa, sacala. Pero hay que lavarla bien porque tiene una mosquilla. Pica, pica, pica cabal, pica la garganta. Igual es que la, la fruta ya para hacer el atol. Este, pica, comerlo así nomás. Este queda picando la garganta. Pero esta no mucho. Esta sí. Pero no, ajá. Pero no un picante como, como de chile sino que como, como. Como quien? Como apacaya. Que fuera alergia. Esa ya tenía flores ahí ve. Ya tenía las flores. Y esta? Todavía la sigo quitando. Sí, perfecto. Sí, hasta que queda la muestra. Te lo espero. Siempre voy poniendo. Aquí le va poniendo más la mano. Déjame, déjame. No la vaya a quebrar. Hasta que le vaya quedando. Papi. Es la muestra. ¿Y por qué le quito esto? Oye. Porque así se come, mi amor. Ya con más poquito. Así, miren. Así, miren. Estas sí son buenas para hacerlas forradas. Ay, quedó ya chiquititas. Porque están más gruesas. No, mi amor. Tienen espinas y están muy duras. Pero estas sí ya están más gruesas todavía que... Que esas otras... La... 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 La abuja, la penca. Papi. ¿Qué? Son poquitos, mamá. ¿Ah? Solo lo que el mito le come. ¿Esto? Unión. Un baño. Un baño. Un baño. ¿Puedo el té aquí? ¿Qué es duro ésta? Esa hormiga trae. ahorita si como empiezan estas mutas bueno que todo el tiempo yendo al mercado se encuentran a dos coras a dos coras yendo a comprar al pueblo y esto no tiene cuenta para cultivarlo para vender a la próxima hora la gente ya esta despidiendo el video esta bien no es Nesli a la próxima no esta bien no ven aquí no tiene cuenta esto para llevarlas a vender al pueblo y si se cultiva acá en este lugar pero no es muy el precio no es muy no queda mucha cuenta y es bien útil también esta mata para dividir los terrenos para ponerla como cerco porque media vez estupe esto no pasan los animales ahí no se cruzan esta ya casi esta quedando y ya le vamos llegando a los tiernos así que ya poco le falta ya le esta faltando poco esto es mas facil que que lo que hacen los amigos mexicanos allá extraer ahí el el pulque ahí del maguey el pulque ahí del maguey bueno yo creo que según este los comentarios ahí de los amigos mexicanos los amigos suscriptores mexicanos ahí según veo es mas difícil extraerle el pulque ahí al maguey porque el maguey este la espina es mas peligrosa es mas grande la penca es mas fuerte y es mas este mas grueso mas grueso no se con que que tipo de herramienta ocupan ellos ahí para hacerle el corte que le hacen a mediación porque le hacen un gran corte así está bien ya va hoy si llego hoy si llego llego y llego vamos a ver como vamos a preparar las mutas si las hacemos con huevo hay que pasarlas por agua hervida para que ablande y si las hacemos en sopa pues de una vez de una vez así o con huevo o en sopa o con huevo también o porrada que es lo que más le gusta comer a ustedes los frijoles los nances ay dije que los nances nances si y torta de huevo torta de huevo si si le gusta si y frijoles también y pollo también va a comer muta va a comer ya las ha probado usted pues no no pero va a comer y si no le gusta yo no le gusta si no le gusta no le gusta no le gusta bien esta genia esta genia tiene ahí el cuchillo no ojalá adentro ojalá ojalá todavía se le corta más todavía lo más grueso lo más ajá esto todavía esto no memoria esto le va a picar la lengua pica a los pollos le vamos a dar que se lo coma va para que se lo coma para que se lo coma los pollos y eso se come eso si se come no pero cocido no no es cocido cocido mire 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 este lo da a los pillitos este lo vamos a dar a los pollos aquí se extiende un poquito más pero es poco lo que se extiende y así como así como tiene flores así hecha este hecha las piñuelitas ahí bien ralitas en cambio la otra es más espesa de flores la cabeza negra y esta no papi por la cola de garrobo otra vez otra vez déjame las pollas no lo voy a ir tan lejos papá díselo más aquí va pero allí no tengo mucha roquita ya se lo va a comer ya no no le gustó no le gustó no le gustó vamos a meter las flores papi y por aquí no quiero papá no así no mire miren cómo está quedando ya ya este ya está partida ya aquí esta es de la cabeza negra ve esta es más tupida de flores allí se ve pero estaba bien tiernita no así no se puede mi amor le va a picar la lengua mire a ver a ver algo que yo sí quisiera probar allí y los amigos mexicanos pues a ellos les gusta mucho lo que es este no me recuerdo el nombre pero creo que viene siendo igual que el cactus yo creo que es el cactus tiernito la la le la penca del cactus la comen dicen que es buena pero aquí no hay hay de uno similar pero no no es de ese yo creo que el que hay aquí no es comestible entonces sería peligroso ahí probarlo y donde hacemos este bueno así es de que aquí estamos siguiendo el proceso de preparar las mutas y muchas gracias ahí por acompañarme en este video en el próximo vamos a seguir con el proceso así es de que muchas gracias allí por estar pendiente del video y... nos vemos al próximo video al próximo video